Me quedé sin voz con que cantar Y mi alma vacía dormía en sequedad Y pensé para mí que pondré sus manos Manos de madre me dejaré su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya, amén Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya, amén María, acompaña tú mi caminar Yo solo no puedo, ayúdame a andar Y pensé para mí que pondré sus manos Manos de madre me dejaré su amor Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya, amén Y tú María, hazme música de Dios Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya, amén Y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma